Y si quieren dos palabras de la unidad, bueno, mi concepción, indudablemente me puedo equivocar, es opinable, pero pienso algunas cosas de la unidad. Primero, yo tengo una mirada aritmética de la unidad. Yo no soy de los que creen que si un dirigente sacó en la última elección 4% y yo sumo a esa dirigente, tengo 4% más y si no lo sumo me privo de tener el 4%. Sinceramente, ¿en qué me apoyo? Miren, me apoyo en que en el año 2013, ustedes saben que en el año 2013 el PRO, que no era Cambiemos todavía, en Provincia de Buenos Aires, elección que gana masa, no tuvo lista de legisladores en la Provincia de Buenos Aires, no tuvo lista de legisladores nacionales, coló 3 diputados en la lista de masa y en el año 2015 estaba gobernando la Provincia de Buenos Aires una mujer que no sabía de dónde quedaban las rutas de la Provincia. ¿Por qué? Porque las elecciones no se ganan, los comportamientos electorales, en toda esta última trama de lo que va del siglo y ya venimos arrastrando una situación política, que se ganan por grandes oleadas, por grandes climas. No es la mirada aritmética. Si fuera por lo aritmético... Miren, ¿pensan que de lo que era el triunvirato de la CGT, dos de los miembros, Acuña y Dado, eran legisladores? Uno era senador de la Provincia de Buenos Aires, otro era diputado nacional de Masín, uno de Frente de los Novadores. ¿Cuánto poder tendría que tener un dirigente político que controla el 66% de la conducción de la CGT? Y sin embargo, masa pasó en ese periodo, de 40% que había sacado en el año 2013 a 11% que sacó. ¿Dónde está el baritmético? Primero, la unidad se genera cuando se contagia alegría, esperanza, horizonte, expectativa, cuando se enamora un pueblo con ejes de convocatoria, que es lo que ese pueblo está sintiendo en ese momento. Eso es lo que construye la unidad. No la cantidad de dirigentes que se sumaron en una cena o en una reunión o en una foto para un diario. Y vamos a tener muchas operaciones, muchas operaciones, que nos van a querer convencer de que Cristina no llega y que por eso... Entonces, nos van a querer volver a convencer, porque ya nos ha pasado, nos ha pasado cuando los medios nos dicen el ogro es tan fuerte que si no juntan a todo no le gano. Que fue lo que le dijeron a Dilma para que después la echara a su vicepresidente. Que fue lo que dijeron a Lugo, que había construido liderazgo propio, pero que no tenía estructura política, entonces el Partido Liberal Radical de Paraguay le puso la estructura y le puso la estructura y le puso el ocho. Y Correa. Correa. Su presidente. Su ex vicepresidente. Mejor dicho, el actual presidente, que fue su primer vicepresidente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mí me anima el sectarismo. O no querer ganar. Porque también es cierto que desde cierta tradición justicialista más tradicional, valga la repetición, a los que no venimos de ahí, a veces se nos mira como con subestimación. Como decían, no, pero ustedes son del progresismo, ustedes hacen política en los bares, a ustedes les interesa la ideología y no ganar. Miren, esa lección la hemos aprendido todos. A mí lo que me interesa es construir mayoría, ganar las elecciones, tener hegemonía social, gobernar y transformar el país. Y eso no es un estado. No se confunde. Y eso, que si a mí me preguntan, si a mí me preguntan, si yo soy o peronista o progresista, prefiero ser peronista toda la vida, porque eso es independencia económica, justicia social, soberanía política. Y ahí se me saca la pregunta. Y si me preguntan si quiero ser una izquierda, o si tengo una lectura movimientista, quiero tener una lectura movimientista, no izquierdista. Sin resignar, sin resignar un solo ápice de mi ideología. Sin resignar un solo ápice, pero sabiendo que si yo voy a un barrio humilde, probablemente, yo tengo que resignar mi posición sobre el aborto o sobre el femicidio, en absoluto, en absoluto. Pero tengo que saber que si voy a un barrio humilde, probablemente la demanda más grande de esa mujer no sea específicamente de género, sea la seguridad de su hijo cuando va a salir a estudiar, o de su marido cuando va a salir a trabajar. Entonces, sin renunciar a mi postura ideológica, tengo que tener un discurso abarcador, abarcador de ese sector pobre atravesado por el tema religioso, ya sea de las religiones oficiales como de las no oficiales. Lo que tengo que hacer, sí, es denunciar a los magnates que se disfrazan de pastores para generar en el pueblo una cultura mística, una cultura mesiánica, una cultura del individualismo, del misticismo. Pero no puedo dejar de penetrar, de militar y de representar a esos sectores pobres que forman parte de ese sujeto colectivo que nosotros tenemos que representar. Que fue, en parte, a lo que renunció a representar el PT después de haberlo tenido en su génesis. En su génesis. No podemos cometer. Así que, que a mí me anima el espíritu más abarcador, más movimentista y más mayoritario, no cabe ninguna duda. La pregunta es cómo se llega mejor. Y yo creo que lo que podemos discutir, parte del cuerpo de la unidad, lo que no podemos discutir es el alma. No podemos, no podemos hacer que, que, como es seductor, esto de decir vino fulano, vino mengano, vino sultano, después tengamos que discutir la agenda de lo que viene entre los que creemos que hay que desendeudar a la Argentina y los que la endeudaron, pero que ahora forman parte de nuestra alianza. Entonces, que tenga que venir, que venga. Y ahí hago otra distinción también. No busco dirigentes o representantes que piensen igual que yo. No es tanto eso lo que me interesa. Me interesa que tengan pensamiento autónomo. El límite, porque tenemos compañeros que podemos tener diferencias, haber tenido diferencias, pero que sabemos que no van a consultar a una embajada antes de opinar como tú. Y otros compañeros que sabemos que aún cuando vengan a hacernos el canto de sirena que piensan igual que nosotros fue porque la embajada lo mandó o porque el monopolio el día que no lo mandó. Ahí ya viene el límite de la construcción política. Bueno, finalmente, creo que ellos tienen mucho poder, pero que también hay muchas razones para estar convencidos que nosotros volvemos a gobernar el país y para hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en medio del proceso y es difícil hacer una lectura interpretiva. Es un movimiento muy heterogéneo, pero que indudablemente habla del hartazgo moral de una población sobre un sistema. El problema es que no hay todavía síntesis de cómo se sabe que necesitan. Es decir, ha sido tal el desamparo construido por el capitalismo financiero globalizado que en algunos lugares la salida no es democrática, sino que es endogámica, digamos. el capitalismo financiero excluye por la concentración de recursos y la exclusión y el desamparo, pero la salida xenófoba también excluye por otras razones, con otras categorías. Entonces, me parece que nosotros entre esa subjetividad neoliberal a la cual parte parte del mundo le está respondiendo desde una nueva subjetividad neofascista, no es el caso de los chalecos rojos, es el caso de otras salidas de amarillos, perdón, no, no, son los bonetes rojos y los chalecos amarillos. No es el caso de los chalecos amarillos. Nosotros tenemos que ir por una especie de actualización de la tercera posición, digamos, si quieren verlo así, es cómo se construye la subjetividad profundamente democrática, porque yo en palabras de Jorge Alemán, yo creo que el neofascismo no es la contracara del neoliberalismo, es la consecuencia, es la continuidad, es el corolario. La alternativa de eso es la salida democrática, pluricultural, plurinacional, cultural. Y esta cuestión del capitalismo industrial y el capitalismo financiero es un tema muy largo, porque el conglomerado industrial más grande del mundo, General Motors, aplica el 20% de su capital a la producción industrial, el 80% de su tasa de ganancia financiera. Quiere decir que hay categorías para configurar el modo de organización de una sociedad que no son antitéticas entre lo industrial y lo financiero. A mí me parece que nosotros tenemos que ir por un... Nosotros no estamos construyendo una alternativa política únicamente por un programa de ejecución de gobierno. Nosotros nos tenemos que indagar profundamente por nuevos paradigmas de felicidad. Ayer decía en una charla por Gustavo Horacio Iguilini hablando de la precarización laboral surgida de la tecnología. La precarización laboral surgida de la tecnología no es un problema tecnológico ni es un problema laboral, es un problema político. Es un problema político. Es decir, si yo combino el paradigma tecnológico, la cantidad de población económicamente activa y las necesidades de una sociedad y me da una cuenta que si antes para conseguir una unidad de producción final necesitaba ocho horas de trabajo y ahora necesito dos, tengo que reducir a dos la formada laboral y organizar de esa manera y tener en lugar de 16 tener 22 horas para contemplar el mundo, para construir otro tipo de paradigmas de felicidad y no tener el mundo dividido entre sobreocupados, sobreexplotados y desocupados, sino que hay que volver a establecer el nuevo paradigma de la relación entre el trabajo y la necesidad social y seguramente voy a tener una fábrica de determinados productos que impliquen disminuir la jornada laboral pero voy a tener una necesidad de construir viviendas dignas con fuentes de energías sustentables y qué sé yo en un conjunto de la población que me va a hacer traspasar de ahí la fuerza de trabajo en una nueva diagramación de la jornada laboral es decir hay que volver a discutir la ruralidad la urbanidad hay que volver a discutir cómo organizamos nuestra vida me parece que desde esa perspectiva más profunda de la coyuntura política nosotros vamos a construir una buena receta de coyuntura política para mí está muy ligada una cosa a la otra yo no me resigno ni me limito a discutir únicamente cómo formar una lista para la futura elección sino cómo generar un eje de gobierno que vaya construyendo las interfaces a una nueva forma de organizar la humanidad porque si algo el poder financiero tiene mucho más poder económico que los estados el único poder que no tienen es el de convocar desde la dimensión humana desde la dimensión ética ese es nuestro patrimonio al que nos tenemos que aferrar y a partir de ahí construir la lectura política que es el valor que nosotros sí sabemos que tenemos profundamente aun cuando nos podamos equivocar aun cuando podamos cometer errores pero los que pensamos en un mundo donde lo central es el ser humano y su pertenencia a un colectivo social es eso lo que a mí me anima para hacer el análisis el análisis colectivo bueno perdón gracias